Buenas tardes, Maite. Ale, qué gusto saludarte esta tarde. Y bueno, gracias a toda la gente que nos está sintonizando en estos momentos. Vamos a ver las condiciones del pronóstico del tiempo. Hay que seguir extremando precauciones. La buena noticia es que no tenemos frentes fríos haciendo de las suyas. Pero por otro lado, bueno, tenemos otros factores que en conjunto estarán generando algo de inestabilidad, potencial de inclusive caída de granizo en la parte del occidente de nuestro país, debido a que Baguada Polar, que está muy presente en conjunto con la humedad relativa, que está entrando desde el Pacífico hacia el occidente, principalmente con afectaciones en cuanto a lluvias, tormentas eléctricas, potencial de caída de granizo, a extremar precauciones. Y hablando de lluvias, vamos con el mapa de precipitación. Definitivamente hay que tomar en cuenta estas condiciones, sobre todo los estados del occidente, Oaxaca, Chiapas, además de Veracruz sureste, Tabasco, donde estamos esperando las precipitaciones más importantes para el día de mañana. No tenemos rachas de viento. Si tenemos estas condiciones en el resto del país, estamos esperando cielos mayormente despejados. Por otro lado, en algunos otros sectores, bueno, pues la recomendación, por supuesto, el bloqueador solar. A la mano, temperaturas, bueno, siguen muy frías, sobre todo en las mañanas, en gran parte de la región del noroeste, parte del norte del territorio nacional, aquí en la parte del centro del país, también estamos esperando. Condiciones donde las mínimas temperaturas estén oscilando solamente en un dígito, 8, 7 grados centígrados, sobre todo en la parte de las sierras y también en la parte del Estado de México. Estamos esperando estas condiciones para los próximos tres días. Hoy aquí en la ciudad de México, bueno, cielo mayormente despejado y la máxima estuvo oscilando en los 22, 23 grados centígrados. Condiciones que se extienden a los próximos tres días con algo de incremento en la nubosidad baja. Esto sin posibilidad de precipitaciones, al menos lo que se está reportando al día de hoy. Cualquier cambio que pueda estar surgiendo, sobre todo que se enfile hacia la parte del fin de semana. Con gusto por aquí les tendremos todos, todos los detalles mínimas en 8, 7 grados centígrados. Un poquito más fresco se está esperando el fin de semana, 6 como mínima máxima temperatura, los 22, 23 grados centígrados. Veamos otras condiciones en algunos otros sectores y vamos a vigilar, por supuesto, la parte de Campeche. Saludos por allá, cielo mayormente despejado el día de hoy. Máxima estuvo oscilando en contraste con la Ciudad de México, 28 grados centígrados. Próximos tres días cerramos Campeche. Estamos esperando cielos muy despejados con las mínimas en los 19, 20 grados centígrados. Ale, bueno, pues hasta aquí el pronóstico del tiempo, pero bueno, yo a ti te pronóstico lluvia de bendiciones. Muchas gracias.